El que aguanta cuantas barras, cuantas barras la verán Aunque cuantas barras cuenta la ganta el puto huracán Aunque yo, mis barras están en una cárcel mental Hoy no soy Dios, hoy soy Alcatraz Tres veces barras, tantas que te atragantas Cuantas dices guarras, cuantas avalanzas Son decenas de miles los que son pesas misoterrados Son miedos que no puedes catar No No gritan, parecen mis padres discutiendo Viendo en el barrio, no ando batiendo Viendo gritando a sacar todo mi gesto De mis chavales que resacan del barrio No gritan, parecen tus padres, siempre pegando en mi rima No lo entiendes, pero es la misma historia Y gritas, pero es la niña que siempre grita Tienes apoyadita, pero nunca te la daría A ti te la dan, todos los días me quetece Cuando en el rap das tantas veces Aunque tú en el rap, yo soy los miedos Pero tú eres un esquizofrénico por las voces Pero no te metas con tus voces Que tú lo más lleve que tienes es un esguice cerebral O las varices, son cicatrices Si entres en la opresión y aún así te reprimen Te pegaban por la historia En verdad me fregaban porque tenían misteria Te pegaban porque era Mike Tyson El ojo te lo he cruzado y el puño te lo he dejado Y te has quedado partido en el suelo Normal, pero mejor te lo he dedicado Me ha predicado el sujeto de esta oración Porque soy un deportista con el ojo del halcón Yo puedo ver lo que ve también Dios Pero es lo normal Siempre me van contando historias y yo digo Que pare, que pare Soy Shiri Papi Soy el ojo rojo Llámame Shiri Gami Aunque estoy tocando tanto dentro de mi trastis Que tus esquizofrenias los pongo en una playlist Que no te vuelvas a meter con su esquizofrenia Que es solo un problema Tú vienes falto de frases y lemas Porque con ese cuerpo vive siempre una condena Tienes razón, tienes razón en parte Tienes razón con lo de si mi compadre Me hace gracia que lo digan Solo te hablan tus amigos para vacilarte Última Yo voy a leer sobre mi esquizofrenia Con las voces hago roces y reparto cotes todos los días Es la mierda que contaría Pero igual la disfrutaría viendo bien la joya Tiempo Bueno muchachos Bueno muchachos